Photography Fluid Opacity 12%. ¿Quieres hacer magia con tu piel? Te presentamos un innovador serum para que tu piel luzca con todo su esplendor. Este tratamiento corrector facial sería lo más parecido a aplicarte un filtro fotográfico. Un enfoque muy novedoso para devolver la perfección a tu piel con tecnologías fotopulidoras patentadas por NIOD y entre ellas os vamos a destacar un refractor cromático de la fruta del dragón que es el primer complejo de frutas biológicas enfocado a dar una luminosidad inmediata en múltiples condiciones de luz y delante de la cámara. El innovador corrector de tono que reduce el enrojecimiento al desactivar los tonos rojos y el corrector de los tonos amarillos para un efecto bien saludable en tu piel. Y por último las nanosferas borrosas que reducen la apariencia de las líneas finas y minimiza los poros al instante. Y por último destacamos el complejo de bioazúcar de hidratación sin aceite para ofrecernos una hidratación ligera y de rápida absorción para sentirte cómoda y perfecta con tu piel con o sin maquillaje. En resumen una piel sin brillos extras pero luminosa y libre de imperfecciones atenuando arrugas y poros. Para aquellos que no les guste usar maquillaje y que les parezca que cada vez que lo usan se ponen años encima, recomendamos Photography Fluid Opacity 12%. Este serum no es una base, no ofrece cobertura pero sí es un gran corrector. Su utilización lo puedes utilizar sólo como corrector o bien como una base debajo de tu base líquida o maquillaje habitual. No te asustes por su tono blanquecino y ese espesor que vas a ver. Se absorbe de inmediato y también lo puedes usar con tu hidratante habitual añadiendo un par de gotitas para una piel radiante en segundos. Tu corrector mágico invisible. Tu corrector mágico invisible. Tu corrector mágico. Tu corrector mágicorategy si es righte o sosón sino dehealthy contagiarina, ¡H thunderstorm費 todas las 6 semanas y vuelves évidemment van a r creatingllevat y siendo transmiteКА donde estás a thrillera. Gracias.